Se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada, evoluciona contigo hasta tu jubilación. Los críticos de Podemos, Orain Bay, acusan a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, de denunciar a la propia Cámara Foral tras el cambio de nombre. Detonante, dicen, de la expulsión que acusa. Que no se puede ser cómplices ni conniventes con el pesebrismo político, que precisamente lo que estamos viendo es que quienes hoy representan a Podemos lo hacen con una marca vacía que no representa el proyecto 2015. Es que estas cuatro personas, algunas expulsadas y otras han abandonado voluntariamente el partido, pero se han quedado con los escaños. De color turquesa, motor gasolina y con destino Alemania. Es el primer Volkswagen T-Cross que se ha fabricado ya en la planta navarra de Volkswagen. Un hito histórico que garantiza el futuro según la dirección. Y estas son las esperanzas y los deseos de todos los años en el día previo al sorteo de la lotería más esperado. El recuerdo de la Navidad. En espera de lo que venga mañana, cada navarro jugará 54 euros. La ilusión no te falta nunca. Si hay lotería, pues bienvenido. Para Navidad suelo coger 23,522. Con la fecha de mi nacimiento. Siempre que acabe 9. Y vean esto, ¿saben qué es? Pues es el secreto mejor guardado de la tómbola de Cáritas. Son los boletos que se van a vender el próximo verano y que ya se están imprimiendo. Ahora estamos imprimiendo boletos de reúna y de sorteo. ¿Por qué no podemos imprimir boletos de premio directo? Porque todavía no los hemos comprado. Pero ya estamos comprándolos. Enseguida ya en un par de meses estarán todos comprados. Por lo menos pedidos. No habrán llegado al almacén. 25 de abril en el Navarra Arena. Un mito de la música Bob Dylan estará en Pamplona el año que viene. Y llega un año más el recinto más esperado por las familias y los más pequeños en Navidad. A las 5 de la tarde de hoy abre sus puertas Navi Park en Refena. 45 atracciones, juegos y talleres para disfrutar a lo grande. Pues los socios del club Chiquipanda de esta casa entran gratis al Navi Park. El club está de enhorabuena. Acaba de alcanzar mil socios de un programa que se puede ver cada viernes a las 8 en Navarra Televisión. Y Arrasate ha querido mandar un aviso a los osasunistas ante el choque del domingo. Que nadie espere que la situación complicada de la plantilla del Reus vaya a facilitar la victoria rojilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes 21 de diciembre. Están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. Orain Bay ha explicado hoy el porqué de la expulsión de Ainhoa Aznárez, Miquel Buil y Teresáez. Aseguran que la presidenta del Parlamento ha denunciado a la propia Cámara Foral por aceptar el cambio de nombre de Podemos. Y ese podría haber sido el desencadenante, pero no el único por lo que hemos podido saber. Ainhoa Hernández en el Parlamento tiene los detalles. Ainhoa, adelante. Sí, han explicado que ese ha sido el detonante, pero aseguran que llevan cuatro años tragando literalmente sapos y culebras. Dicen que han tomado ahora la decisión porque consideran que a estas alturas ya se han cumplido todos los objetivos del acuerdo programático. Dicen que no son transfugas, no se consideran transfugas. Dicen que no les interesa el dinero tampoco y han vertido graves acusaciones sobre la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, a la que le acusan de anteponer sus intereses personales antes que los de la propia institución. La presidenta del Parlamento y quienes la acompañan han denunciado al Parlamento. Es decir, la persona que ha de representar al Parlamento denuncia al Parlamento. Cuando las decisiones que toma el Parlamento no son de su gusto, esa persona denuncia al Parlamento y hace un uso de parte del cargo público representativo que tiene como presidenta del Parlamento. Que no se puede ser cómplices ni conniventes con el pesebrismo político, que precisamente lo que estamos viendo es que quienes hoy representan a Podemos lo hacen con una marca vacía que no representa el proyecto 2015. Nosotros no somos Podemos pasta ni estamos pensando en asaltar el tren de Glasgow. No vemos ningún botín. Creo que otro grupo ha estado proyectando lo que en verdad piensa. No hemos usado un solo céntimo, eso lo han usado otros y no estamos reclamando ese dinero. No se va a usar ese dinero para ninguna campaña política. Advertir a parte de las 46.000 personas que depositaron nuestra confianza en nosotros en 2015 que el proyecto que votaron no tiene absolutamente nada que ver, ni las personas que lo llevan no tienen absolutamente nada que ver. Acción, reacción. El propio Miquel Huil ha seguido parte de la rueda de prensa en la misma sala, también la parlamentaria Teresa Eze y algunos otros miembros del cuatripartito. Después de la rueda de prensa, Miquel Huil ha respondido a todo lo que se ha dicho sobre ellos. Ha dicho que es un día muy triste, que tienen enemigos internos y que esas cuatro personas a las que él sí considera transfugas tienen una estrategia muy clara que es la de acabar con Podemos y no solamente con Podemos sino con el actual gobierno. Ha defendido a Ino Aznárez a su papel como presidenta del Parlamento de Navarra. Literalmente, Miquel Huil ha dicho que el Parlamento de Navarra está dominado por cuatro transfugas. Yo no soy oficialista, yo soy un parlamentario de Podemos, un parlamentario oficial que sigue manteniéndose en su código ético y con su acta a disposición de su partido. La realidad, lamentablemente, es que estas cuatro personas, algunas expulsadas y otras han abandonado voluntariamente el partido, pero se han quedado con los escaños. Y ahora, lo que pretenden es, evidentemente, dominar las cuentas del grupo parlamentario con una estrategia muy larga. Vamos a seguir apostando por Ino Aznárez. Ino Aznárez ha sido una revolución en este Parlamento, lo ha abierto. Hemos podido tener un plan de igualdad por primera vez. Bueno, pues la presidenta Ino Aznárez no podrá seguir en el cargo en el momento en que se formalice su expulsión del grupo parlamentario. Los tres partidos de la oposición, UPN-PSN y el Partido Popular, pedían, lo hacían ayer por la tarde en el pleno, la convocatoria urgente de una mesa y junta de portavoces. La presidenta de la Cámara les replicaba que se haría conforme al reglamento. Este es de 2017. Esta no se estaba aplicando. En 2016, cuando todavía no estaba... Sobre esta crisis institucional, una voz más, la del delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, que considera que esta crisis abierta por los parlamentarios de Oraín-Bai es la crónica, dicho, de una muerte anunciada ante lo que es preciso convocar, dice, lo antes posible a la mesa de la Cámara para que se solvente la situación. Ha sobrallado que se trata de un problema interno de un partido que debe solucionarse internamente. Y ha añadido que esa crisis de ese partido que está en el Parlamento es sustento de un gobierno y que pone en brete la estabilidad de Navarra, ha llegado a decir, y de una institución tan importante como el propio Parlamento. Parece que este es un buen momento para hacer un breve balance de estos seis meses. Atrás quedan estas imágenes. Elecciones generales de junio de 2016. Los resultados son buenos. Entonces, las cosas eran distintas en el seno de Podemos, donde los críticos no eran tan críticos y hacían piña junto a los oficialistas. Laura Pérez dirigía la formación morada en Navarra y celebraba los resultados obtenidos. Pero de las alegrías a los primeros avisos. En noviembre dimitía la parlamentaria navarra Fátima Andreo, calificando de caótica y desorganizada la dirección del partido de Pérez. Primeros compases de una crisis que arreciaría en mayo de 2017, cuando Laura Pérez perdía la secretaría general en Navarra frente al diputado Eduardo Santos. Su semblante severo a la entrada de la rueda de prensa para valorar los resultados hacía presagiar la tormenta. Consideramos que 27 votos de diferencia no pueden implicar un viraje en lo político. Meses después será expulsada del partido acusada de no aceptar el cambio de portavoz parlamentaria y de actuar por libre al margen de la formación. Voy a emprender las acciones legales necesarias para mi defensa. Pérez encuentra el apoyo de la mayoría de su grupo en la Cámara y se hace fuerte. Cuatro críticos frente a tres oficialistas. La crisis interna se agudiza todavía más con el cambio de nombre. Los críticos se hacen visibles con Orain Bay. Nosotros estos últimos meses también hemos estado muy incómodos bajo unas siglas con las que ya no nos identificábamos. Los críticos van más allá. Ponen el foco en la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. Amenazan con su expulsión. Llega un momento que no vamos a poder seguir así. El golpe en la línea de flotación de Podemos llega tras aprobarse los últimos presupuestos de Navarra y tras unos resultados reflejados por el Navarrómetro sobre intención de voto que hunden a la sigla morada. Volkswagen Navarra ha comenzado la producción en serie de un nuevo coche, el T-Cross, el segundo modelo de la planta. Estas imágenes que ven son de la línea en la que ya se está dando forma al nuevo modelo presentado el pasado mes de octubre. El lanzamiento irá de manera progresiva aumentando tras las Navidades y se tiene previsto alcanzar las 700 unidades al día a finales del primer cuatrimestre de 2019. Un hito histórico se ha calificado este hecho desde la propia dirección por el inicio de este nuevo modelo que consolida el futuro de la planta. El primer coche de la producción, el que ven, ha sido un Volkswagen T-Cross de color turquesa con motor gasolina, cambio manual de seis velocidades y que tiene como destino Alemania. Se ha presentado también el plan director del ciclo integral del agua para los próximos 12 años que se va a someter a información pública. Es un plan que regula y que asegura el abastecimiento y el saneamiento de la población navarra. Además establece que en 2030 toda la población contará con fuentes de suministro de agua de alta calidad, que el consumo será responsable y que no superará los 120 litros por habitante y día. Quedan muy pocas horas para el sorteo de la lotería de Navidad y por lo tanto pocas oportunidades ya para conseguir un décimo. Ley de Arnedo son muchos los que dejan la compra para última hora. Cuéntanos. Hola Ricardo, buenas tardes. Pues esta administración de la calle de San Nicolás de Pamplona ha sido un yvenir de gente durante toda la mañana abierta con horario ininterrumpido de 9 a 8 y media de la tarde para que todos los rezagados, los que nos esperamos a la última hora para comprar nuestro décimo, podamos hacerlo. Los navarros este año gastarán 54 euros en lotería de Navidad, algo menos que el año pasado, pero a pesar de estos datos ya hay números agotados, sobre todo los terminados en impar, en 3, 5 y 7 y la terminación estrella, el 13, que parece que no somos nada supersticiosos. Además los loteros a pesar de esta pequeña caída en las ventas dicen que hay mucho más movimiento y mucha más alegría entre sus clientes ya que esperan que el gordo vuelva a caer este año en Pamplona. En tres ocasiones hemos sido agraciados con el premio gordo de la lotería de Navidad y todos esperan que mañana la suerte vuelva a sonreír a la ciudad. Pues así corazón, venga. Es el gesto más repetido del día. Apuran las últimas horas antes del sorteo para conseguir algún décimo. Muchos números agotados. ¿Qué se acabó? En una campaña que deja buen sabor de boca a los loteros. Estamos en el último día pero bueno, estamos contentos, ha ido bien. Bastante buena, la verdad con mucha venta, nos quedan poquitos décimos para vender. Cada navarro ha gastado 54 euros en lotería de Navidad, algo menos que el año pasado. Pero lo que no falla son los números a los que cada uno está abonado. Fecha de mi nacimiento, de mi cumpleaños. Nosotros, para Navidad, solo yo coge el 23 y el 522. El 88. Números que en tu vida tienen algún significado, pues sí que siempre tiendes a coger esos números. Las terminaciones en número impar con el 13 a la cabeza son los preferidos por los navarros, aunque parece que mucha suerte no traen. Nunca, nunca. Pero bueno, la ilusión y la esperanza. Solo una amigajita. Este año espera que le toque. Esperemos, esperemos. Porque aunque el dinero da alegrías, mucho más importante es la salud. La lotería yo la concibo sobre todo al lado de la salud primero. Y después si hay lotería, pues bienvenida. Que la suerte y la salud les acompañen. Bueno, pues de un sorteo a otro mucho más navarro. La tómbola de Caritas calienta motores en pleno mes de diciembre. Y empieza ya a imprimir los más de 2 millones de boletos que saldrán a la venta en el mes de mayo. Así es como suena la tómbola de Caritas en diciembre. Desde hace más de 30 años esta imprenta fabricada por voluntarios funciona 7 horas al día y 5 días a la semana de noviembre a marzo para imprimir los más de 2 millones de boletos que saldrán a la venta en la tómbola de Caritas. Trae el papel, cada año el papel cambia de color. Aquí se imprime según lo que hayas decidido, si es un premio u otro, se cambia el cliché. Sale el boleto impreso y por aquí lo va doblando. Aquí lo corta y lo sella. Y van cayendo a esta cestita los que hayas decidido. Tú le dices si quieres que te imprima 100 o 300. Y ya van cayendo ahí y se van moviendo. Y los guardamos en la bolsa que ya va a ir directamente al paseo de Sarasate para vender. Y para poder comentar la impresión casi nueve meses antes de que salgan a la venta, tienen que tener claros los premios. Por ello ya desde julio comienzan a pensar en la tómbola del año siguiente. Ahora estamos imprimiendo boletos de reúna y de sorteo. ¿Por qué no podemos imprimir boletos de premio directo? Porque todavía no los hemos comprado. Pero ya estamos comprándolos. Enseguida ya en un par de meses estarán todos comprados. Por lo menos pedidos. No habrán llegado al almacén. Según lo que hayamos comprado o lo que hayamos decidido, imprimimos el boleto. Aquí tenemos preparados los sorteos. No lo veis porque está impreso al revés. Esto es un espejo. Pero si pudierais ampliarlo, aquí veríais los sorteos 1, 2, 3, 4. Creo que este año hay 25 o 26 sorteos. Los tenemos ya preparados. Pero tenemos muchísimos más clichés y todos los años tenemos que encargar alguno nuevo por premios que no esperábamos poner. Eran nuevos ese año y no teníamos fabricado el cliché. Al ser una imprenta casi artesanal, hay que fabricar exclusivamente para ellos este papel especial y los clichés para estampar. Es un papel especial termosensible con unas medidas especiales. Lo tenemos que encargar antes de irnos de vacaciones para que cuando volvamos, por octubre o así, ya tengamos el papel aquí y podamos empezar a imprimir. Una vez impresos, se guardan de mil en mil en estas bolsas que en mayo llegarán hasta el Paseo Sarasato. Se llama Apoyo Mutuo y el nombre de esta asociación lo dice todo. Aquí se recibe y se colabora todo a la vez. En su local de La Rochapea de Pamplona reparten comida a más de 150 familias inmigrantes y de aquí. Y quieren, sobre todo, desestigmatizar la pobreza. Quizá le suene su cara. María Cumbicus puso rostro involuntario al primer desahucio en Navarra. Se quitó la deuda, pero perdió su vivienda. Fue en 2012. Desde entonces vive en una vivienda de alquiler social. Y come gracias a los alimentos que reparten aquí, en este local de Apoyo Mutuo, donde ella misma colabora. Eso es, es una colaboración. Alessandra llegó a Navarra huyendo de una situación de violencia de género. Ha trabajado cuando ha podido. Ahora cobra la renta básica. Tiene tres hijos. Y estuve andando, buscando, buscando ayuda y encontré aquí esta plataforma. Dos botes de alunos y un punta, una vez. ¿Tienes? No, dos piezas de infancia. Porque aquí el reparto de comida es diferente. Nos daban, hacíamos cajas y las cajas las repartíamos. Entonces eso era un poco denigrante. Entonces ahora hemos hecho un economato, un supermercado. Las familias, en función de la composición que tienen, les corresponden una serie de puntos. Entonces van con su cesta, van atravesando, van por los pasillos de las estanterías y van cogiendo ya lo que le corresponde. Si alguna cosa no la quieren, pues no la cogen. Por eso cuando oyen ciertos comentarios se sienten dolidas. Diciendo, oís, estos tienen una comida que la van a tirar, pero no es así. Y he escuchado mucho que dicen, ah, que les dan mucha ayuda a los inmigrantes y a los españoles no nos da. He encontrado un trabajo donde me pueda, no estar viviendo de las ayudas, es lo que más desearía. Sí, que nos aprovechamos, sí, mal. Ellas no tienen miedo a contar su historia, no pasa lo mismo con la gente autóctona. Pues porque da vergüenza. Pero el hambre no entiende de edad, género ni nacionalidad. Hay mucha gente de aquí, autóctona, que por desgracia necesitan ayuda. Hay que pensar los millones de pobres que está habiendo. Apoyo Mutuo atiende a más de 150 familias y hay lista de espera. Tienen seis fuentes de financiación de alimentos. Consiguen que no se queden sin comer o sin ropa. Pero, sobre todo, luchan contra la estigmatización de la pobreza. Bueno, pues 300 niños en riesgo de exclusión social tendrán juguetes nuevos en Navidad gracias a una campaña de CaixaBank. El árbol de los sueños se llama. En las oficinas de la entidad bancaria se han instalado unos árboles de Navidad con 20 bolas. Los empleados y clientes han recogido una bola navideña con la carta manuscrita de menores en riesgo de exclusión y han comprado el juguete que pedían. Hemos pensado cómo aunar fuerzas tanto los empleados de CaixaBank como nuestros clientes para poder hacer llegarles a niños sin recursos un regalo. Y como me decían, un regalo nuevo. Que para ellos eso es una ilusión todavía mayor. De juguete nuevo, educativo, novélico, no sexista. Entonces, pues nos encaja fenomenal. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. El Reus es un conjunto que está pasando problemas extradeportivos. Hasta hace unos días estaba al borde de la desaparición. Los jugadores cobraron en el último momento. Evitó eso su salida de la liga. Y a pesar de todos los condicionantes, Arrasate advierte que espera la mejor versión del rival. La situación del Reus ha provocado la solidaridad de los futbolistas de Osasuna con sus compañeros. También la del técnico. Arrasate advierte que a pesar de todo no se pueden relajar y que esperan un rival fuerte. Es verdad que no es una situación fácil, ni cómoda, ni ya lo he dicho más de una vez. Y nos solidarizamos con ellos, pero nosotros estamos pensando en lo nuestro. Que tenemos que hacer un buen partido para ganar. No podemos ir allí esperando facilidades del Reus. Al revés. Tenemos que esperar la mejor versión de ellos. La dificultad del encuentro es mayor por cómo se comporta Osasuna fuera de casa. En resultados, nada tiene que ver sus prestaciones con las que obtiene como local. Nuestra trayectoria fuera de casa no es como para pensar que vamos a ganar. Fuera de casa no estamos para sacar pecho. Tenemos que mejorar nuestras prestaciones y nos enfrentamos a un rival que en los últimos dos partidos ha sacado cuatro puntos, como nosotros. Fuera de casa, por ejemplo, no hemos sido capaces de mantener la portería a cero. Creo que es vital, ¿no? Porque al final en casa, pues sí, nos están haciendo un gol, somos capaces de hacer dos, pero fuera de casa es más complicado, ¿no? Entonces yo creo que si concedemos menos, tendremos más opciones de ganar. El técnico se ha alegrado de la alta médica de Sergio Herrera siete meses después de su grave lesión. Arrasate, eso sí, cree que aún no está para jugar. La Fundación Osasuna celebró anoche su tradicional fiesta de Navidad. Al evento asistieron más de 400 personas, entre personal del club y empresas colaboradoras. Se entregó un detalle conmemorativo a los miembros de honor de la Fundación, entre ellos Navarra Televisión. El presidente Luis Abalza aprovechó para agradecerles su apoyo y les dijo que pueden sentir orgullo de lo que han ayudado a construir. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. El Club Chiquipanda, el espacio para los más pequeños de la casa en Navarra Televisión, está de enhorabuena después de haber superado los mil socios. Todos ellos pueden presumir de disfrutar de las ventajas del primer club virtual infantil de Navarra que tiene su cita en la televisión con reportajes, recomendaciones, manualidades, todos los viernes, como hoy, a partir de las 8 de la tarde. ¡Hola a todos! ¡Despierta! Y todos los socios del Club Chiquipanda de Navarra Televisión pueden entrar gratis hoy en Navi Park, en el día del estreno que se va a llevar a cabo a las 5 de esta tarde. El Parque Infantil de la Navidad, instalado en el recinto ferial de Recena, abre sus puertas de manera ininterrumpida hasta el 4 de enero, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. 11.000 metros cuadrados de diversión con 45 atracciones, juegos y talleres exclusivos para niños entre 3 y 12 años. Navi Park es un espacio lúdico que con esta novena edición creo que ya está más que consolidado. Tratamos de crear un entorno para fomentar las emociones, las sensaciones, la habilidad y el ingenio. En definitiva, un espacio excepcional para pasar un día inolvidable en familia. Bob Dylan actuará en Pamplona el próximo 25 de abril en el Navarra Arena. Dylan volverá a España en 2019 con 8 conciertos en total englobados en su gira internacional Neverending Tour que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene. Con cerca de 100 actuaciones por año se podrán comprar las entradas a partir del 28 de diciembre. Y nuevos escenarios para más grupos y más estilos musicales. Santas Pascuas acoge su tercera edición en Pamplona con una propuesta navideña de lujo que cabalgará entre Baluarte y la Sala Central. Para abrir boca este próximo 25 día de Navidad rock fresco con novedades Carmina a las 8 de la tarde en la Sala Central. No estarán solos junto a ellos el directo de Ángel Stanich con su antigua barbuda y el rock frenético de las chicas de The Money Last. Directo sobre el escenario para hacer la digestión en día de Navidad. De ahí nos iremos al viernes 28 a Baluarte para escuchar en la noche de los inocentes a Nacho Vegas, reputado artista que vuelve con su mejor trabajo en años Violética. El sábado 29 por la mañana turno para los niños y el arte. Que he preparado conjuntamente con el Festival Santas Pascuas y que se inaugura estas navidades el día 29 de diciembre en la antigua estación de autobuses de Pamplona. Con actuación incluida a la hora del Bermú. Por la noche de nuevo en el central el grupo local Moisés no duerme y tras él el trap de Jung Biff icono de las nuevas generaciones se sube al escenario. El 30, domingo en Baluarte raíces, tradición y vanguardia con la fusión de Oreca TX y DeLorean. Tras ellos el virtuosismo de Joseba Airazo que tal agunaca a la guitarra. Con el año nuevo el 4 de enero también en Baluarte Cristina Rosevinge y el niño de Elche. Santas Pascuas 2018 Así nos vamos, más noticias a las 8 y media. Que pasen una feliz tarde. Se adapta a ti. Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación.